Yucatán es una de las entidades del sureste con mayor comercialización de café porque se aperturaron cafeterías, incluso en la pandemia, y se incrementó el número de emprendedores que producen y fabrican productos derivados del grano. En la pandemia, el consumo de café doméstico incrementó 35%, según el empresario Julio Rovalcaba. En México se consume 1.6 kilos de café per cápita por año, cifra inferior a los 6 kilos en Brasil y 11 kilogramos en Europa. Con la reapertura económica de forma gradual, el consumo de café se incrementó en hoteles, boutiques, cafeterías, restaurantes y hoteles de cadenas nacionales. Después del petróleo se consume y se gasta el café en todos estos lados. Ahorita en este segundo semestre de 2021 se van a reactivar algunas cafeterías que habían cerrado, varios ya se están reestructurando y se van a aperturar no nada más cafeterías, sino barras de café de especialidad aquí. La aromática bebida tiene múltiples beneficios. No te provoca problemas de malestares por gastritis, como algunas veces lo dicen. Hay de repente cafés que tienen tuestes muy altos y eso sí te pueden afectar en tu flora intestinal. El beneficio social que te diría que tiene el café es que permite a las personas que puedan ir a una cafetería, puedan leer un libro, olvidarse un poco de cualquier asunto y entretenerse con un café. En Yuguetana y Futuro para los Emprendimientos de Productos y Servicios Derivados del Café. Trabajan con estados productores y ellos aquí de manera local están creando marcas y están creando sus casas tostadoras y están buscando llegar a diferentes centros de consumo y también al público en general. Han nacido muchas marcas ahora pequeñas que están vendiendo café molido. Hay algunos que ya están creando sus propias recetas para tener el cold brew. El café une a las personas, mejora su salud y genera ingresos. Con imágenes de Jorge Quime, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Lunes a viernes, 3 de la tarde.